¡Hola, platanitos! ¿Qué tal? ¡Soy Masi! Bienvenidos a Minecraft. Estamos aquí en el segundo episodio del UHC con WIPlatanitos. Como no, me encuentro aquí compañeros del señor Manuel. ¡Masi, Masi! No con WIPlatanitos. Estamos aquí en el segundo episodio del UHC UF NO. ¡Ah, UF NO! Es verdad. El UHC UF NO con el señor Manuel. Hola Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¡Hola, guapo! ¿Qué tal? Yo muy bien, gracias. Yo también me encuentro muy bien. Y luego también estamos con los dos señores o señoras, WIPlatanitos o WIPlatanitas, que son Kira y el señor Johnny. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encontráis, señores y señoras? Díganme, díganme. Tell me, please. ¿Hola? ¿No hay nadie? La del bullying a Masi, loco. La de la ignorada. Bueno, a ver, recordemos. En el último episodio y primer episodio también, pues estuvimos en... Manu, ponme el agua esa que acabas de quitar, por favor, para caer. ¿Dónde estás? Espérate, no, ya caigo yo con bloques. A ver, una, una. A ver, te veo, te veo. Perfecto. En el último episodio y primer episodio, pues estuvimos aquí en la mina buscando diamantes y yo encontré cuatro. Bueno, me hice un pico, ¿vale? Son tres del pico más uno y Manu encontró diamantes justo al final del episodio. Así que, venga, vamos a pillar obsidiana. Píllala aquí, mira, aquí. Espérate, a ver, dame... Ah, vale, la pillo aquí. Mira, Manu, toma, te tiro esto y en lo que yo pico puedes poner eso en los hornos, tío, que no sé cómo lo tienes organizado. Ahí te he tirado, Airon. Vale, necesitamos cuatro de obsidiana para ir al Nether, ¿vale? Quedan 19 minutos para que empiece la batalla final y tenemos que intentar equiparnos. Dime. Johnny, Kira, ¿podéis venir a donde estamos nosotros? Vale, ¿lo he pillado? Sí, lo he pillado. Ahí vamos. Vale, venga, vamos a intentar juntarnos. Estoy subiendo a la cueva a ver si te levanté. Vale, Manu, coge eso, porfa, que te tira ahí el oro. Dame un segundo, mi amor. Eh, Manu, 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 Manu. Dime, 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 dime. Tengo que encontrar un diamante, ¿cómo te quedas? ¿Qué haces otro diamante? Perfecto, tío, lo puedes picar, ¿no? Sí, 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 sí. Seis. Ya tengo tres de obsidiana, venga. Uno más y me sale el tratamiento. Yo ni he encontrado seis diamantes. Vale, Wai del Paraguay. Venga, ahora nos vamos al Nether, ¿no? Por lo que veo. Bueno, primero vamos a encantarnos. ¡Ulo! Vale, buena, buena. A ver, Manu, te he coñido el cuero, te he coñido el cuero. A ver, mesa de encantamiento, es decir, mesa de crafteo por aquí. Vale, he escuchado a alguien caminar o... ¿Es que estás quieto? Sí, sí, estoy colocándome el inventario. He visto un taja ahí. Dejar de shiftear, Johnny Kira, dejar de shiftear. Así y así. Vale, ya está, ya tengo el libro. ¿John y Kira, no estáis shifteando? No. No. Vale, más, si hay alguien metido ahí dentro, ¿eh? Por ahí, por ahí, para adentro. Espérate, ¿dónde está el libro? Pero, ahora aquí, un momento, mesa de encantamiento. Te estoy cubriendo, te estoy cubriendo. Déjame hacerme un cubo, un cubo con lava, del iron que has dejado aquí. A ver, esto por aquí, perfecto. A ver, cubo con lava. Vale, ya está. Kira, Johnny, ¿estás intentando llegar hacia donde estamos nosotros? Yo sí. Ya tengo mesa de encantamiento, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Nos encantamos o qué haces? ¿Cómo lo ves? Tú, vete encantándote y yo te descubro, que estoy seguro 100% de que hay un tag metido en la piedra allí al fondo. Vale. Está a unos 50 o 60 bloques. ¿Nos encantamos libros o no? Ah, vale, mira quién es el tag, tío. Es Kira, que está a tomar por cubo. Vale, vale. ¿Nos encantamos libros o no? Sí. Vale, venga, vamos a hacernos unos libretes. A ver, tengo pa' 5 libros. 1, 2, 3, 4 y 5. Vale, esto por aquí. Ahora hago esto, ahora hago esto, hago esto. Vale, y ti, 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 ti. Vale, muy bien. Qué bien se explica más, ¿eh? La habéis extendido todo, ¿verdad? Como un libro abierto. Mira, un libro de protección 1. ¿Qué le hace esto y eso y aquello? A ver, otro libro con eficiencia. No, no, esto ya no. Vale, entonces me voy a encantar la espada, crey yo. O, ¿cómo lo veis? A ver, la espada, a ver qué me sale la espada. Yo voto, Masi, porque te encantes todo, hagan lo que tú quieras y yo me parece que voy a ir a buscar a Joni y Akira porque creo que están más perdidos que perdidín, ¿verdad, chicos? ¿Tú crees? Espera, te voy extendido, extendido. A ver. ¿No queréis que vaya por vosotros? No, ya los veo, ya les veo el tag. Vale, el peto me sale protección 1. Ya están midiendo ya, ¿eh? A ver, esto por aquí, protección 1. Vale, guay. Otro libro de protección 1 que tengo. Yo tengo que pasar un peto de protección 2, por ejemplo. O, sí, por ejemplo, sí, eso está bien, está bien. Vale, otro libro de protección 1 también, ¿eh, Manu? Son libros de protección salen. Otro libro de protección 1. Y el último, poder 1 por dos niveles. No, este no. Voy a encantarme otra cosa. A ver qué me sale. A ver, con cuidado. A ver, voy a encantarme los pantalones. Pantalones, me sale, protección 1. Vale. Madre mía, el Masi que va a tochetar ya. Madre mía, el Masi que va a tochetar ya. Sí, sí, no. Ok, ahora podemos utilizar los libros para todo el mundo, ¿sabes? O sea... Claro. A ver, afilado uno en un libro. Vale, pues ya está. Me hago afilado dos de hierro, entonces. La pilazuli, la pilazuli. Oye, Johnny, dices que tú sabías llegar, Kira, también. Porque creo que estáis te pillando un... Mira, mira. Kira, ¿me ves aquí, cariño? A ver, esto no. Esto. Vale. Yo voy picando hacia ti y tú vete picando hacia mí y nos juntamos por el camino, ¿vale? Ah, vale, que ese es el tag de Kira. Vale, vale, vale. Johnny, ¿tú estás con Kira? Sí. ¿Tú estás conmigo? Vale, Johnny va asisteando. Qué capullo. Vale, voy para allá. Es que tengo manía de piker asisteando. No, no. Es una buena manía. Es una buena manía. Es igual que yo. A ver, el pico me sale con eficiencia. Vale, me encanta el pico con eficiencia. Protección contra proyectiles. No, gracias. Afinidad acuática. Más sí. Una cosa. ¿Vamos a ir al nede? Sí, sí, ¿no? Al menos para ver si podemos hacernos luego las pociones que tenemos sandía. O sea, al menos para intentar pillar verrugas. Vale, que se encanten rápido, entonces. Venga, ¿cuántos niveles tenéis? Kira y Johnny. Nueve. Cada uno. Nueve, perfecto. Vale. Tienes lápiz. Me estás haciendo encantamientos de caca. Johnny, toma aquí. Medio estat de lápiz. Kira, toma. Medio estat de lápiz. Vale, me sale. Protección 1. Necesito 6 niveles para encantarme con protección 1 el casco porque gasto 2 niveles, pero necesito nivel 6, ¿sabes? Pues voy a buscar por aquí. ¿Tú has mirado todas las ravines estas, Manu? Sí. Johnny, a ti era el que le sobraba madera, ¿verdad? Que yo me la he gastado toda. ¿Tienes para mí? Mira, aquí hay redstone. Vale. Lo siento, si se ve un poco oscuro el vídeo, voy a intentar poner la antorcha para que se vea bien. Y tenemos que ir al Nether en plan fast, ¿sabes lo que te digo? Porque no hay mucho tiempo, en verdad, ¿eh? Para ir al Nether. ¿En plan gordo, dice? Sí. Y encima tengo poco... ¿En serio no has pillado el chiste, tío? Tengo poco... Tengo poco... No, no lo he pillado. Dice... Ha dicho, en vez de pronunciar bien el fast, has dicho fast. ¿Tienes dicho en plan gordo? En plan fast, ¿no? Sí. En plan fast. No, a ver, aquí cuando Masi hace un chiste, todo el mundo se ríe. Cuando lo hace Manu, es un mal chiste siempre. No, tío, pues me voy. Ahí, 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 ahí. Vale, vale, Masi, corta el segundo antes de que pasara todo esto y así que se... Aquí no ha pasado nada, ¿no? Claro, aquí todos se rieron de mi chiste. Todos estáis riendo. A ver, eh... Necesito niveles, pero la cosa es que no hay nada por aquí que picar. En el Nether podemos farmear cuarzo. O sea, no hace falta entrar y ir a buscar... Me falta niveles. Vale, tengo afilado. Tío, me ha asustado. Pensé que decías me matan. Y he dicho me faltan. Ah, vale, vale, vale. Pues ya que estoy me hago el peto de protección 2, entonces. El peto de protección 2 y los pantalones de protección 2 también. Vale, ya está. Bueno, pues hoy bastante dopadito, en verdad. Vale, Manu, ¿hacemos ya el portal o cómo lo ves? Así me cae el grabo. Oye, Masi, ¿tú no tenías un montón de manzanas encima? Tengo siete. Dámela, dámela. Toma. Y dame el oro que tengas. Toma. No, el oro te lo tiré yo antes, eh. No tengo más. Ah, vale, vale. Vale, a ver. Johnny, Kira, ¿tenéis oro? Lo he metido a los ojos. Yo no. Vale, no os preocupéis, no os preocupéis. Yo ahora he intentado... ¡Espera! ¿Qué? No sé si ha sido Johnny que se me ha metido delante o había un tag ahí. Ha sido algo muy raro. Estás loco con los tags, eh. No, no, no. Si cada vez que veo uno es real. Lo que pasa es que es de nuestros compañeros. Ya, ya. Es como lo del queroro. Se está poniendo paranoico. Yo no sé, yo ya no me fío, ya, eh. No, fue Johnny que se cruzó delante, ¿verdad, Johnny? Te cruzaste justo en ese momento. Ahora voy a ponerme delante de una pared, pero si te pones delante y no hay tags, es que no hay nadie. ¿Sabes? Porque la pared se ve súper limpio. Pues Johnny, que es mala gente y quería asustarme, tío. Aquí hay un zumbi. Hola, zumbi. Johnny, ¿por qué quiere asustar a mi pobre corazoncito, Johnny? Muere, zumbi. Vale. Aquí abajo han hecho Street Mining. Por aquí arriba, Sola y Airo. ¡Ay, la costa! ¿Qué le pasa? ¿Estás haciendo el portal ya, Manu? No. ¿Quieres que lo hagas? Sí, 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 vámonos al Nether. Yo es que ya lo tengo todo hecho. Me faltan niveles para las plantas. Claro, es que me faltan niveles ahí también, por eso lo digo. Lo voy a hacer aquí, no os preocupéis. Yo lo hago rápido, a ver. Lo voy a hacer aquí. Hace unos palitroques por aquí para iluminar la antorcha. Oye, espera, ¿alguno de vosotros os quiere hacer el portal o lo hago yo, chicos? Hazlo tú, que tú lo haces very fast. Venga, venga. A lo mejor ellos le hacen ilus o yo qué sé. Cha, 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 cha. ¡Ah! ¡No! Me ha quitado la antorcha. Pero ¿para qué pone la antorcha ahí más jodido el agua, mongolo? Y ahora jodido la lava. Pues quería trolearte, XT. Vaya retraso, XT. No, pero hay lava por aquí, creo, ¿eh? A ver, ¿dónde es? Lava, 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 lava. Aquí. Aquí a la derecha. Necesito dos cubos más por culpa de tu retraso, XT. Coge uno tú, coge uno tú. Ah, sí, ya tengo yo lava encima. Vale. A ver, tú dime dónde la tengo que poner. Aquí. En ese. Vale, ya está. Por tal hecho. Pero no lo encendáis todavía, ¿eh? Por favor. No, no, no. Sí, no tengo mechero. No hagáis un manu, no hagáis un manu. No tengo mechero todavía, ¿eh? Yo sí. Vale, pues venga. Pues cuando queráis, nos vamos. A ver, voy a limpiar un poco el inventario. Sí, sí. Limpiaron el inventario, colocaron las cosas. Vamos sin pausa, pero sin prisa. Que las prisas no son buenas. Vale, a ver. Esto por aquí fuera, esto fuera. Vale, reston, carbón. ¿Más? Si tú tenías más cuero. No, ya me lo gasté todo. Y tengo dos libros de protección uno. No, no. Te iba a dar un montón de papel. No, yo caño de chúcar tengo 31, ¿eh? Pues venga. Todos libros. ¿Quién ha hecho esto? ¿El qué? Esto. ¿Qué pasa? Ah, yo. Es una pirámide, ¿no? Sí, sí. Es de más de 15. Es de más de 15. Kira se está terminando en cantar, ¿verdad, cariño? Me falta un minuto más. Vale, ahora lo hacemos en el nether. Me llevo la mesa. A ver, ¿alguno tenéis manzana de oro? ¿El yunque te lo has llevado, Manu? Sí. Hostia, hostia. Espera, espera, espera. Toma, toma, toma. Me llevo los hornos también, ¿eh? Para luego no tener que crecerlo. Vale, Masi, Masi, toma. A ver. Masi, pillad los diamantes que hay aquí. ¿Tenéis manzana de oro alguna o no? Nope. Toma. Pero por ahora no se falta. Johnny. Toma. Dos pa' ti. Vale, Kira. Dos pa' ti. Masi. Comida. Dos pa' ti y yo me quedo con una, tío. Yo solo voy a llevar una. ¿Holía tenéis? Eh, comida... Uf, poquita. Toma, toma, Johnny. Me queda súper poca, ¿eh? Me quedan sí. Te doy la mitad de lo que yo tengo. Bueno, lo bueno es que son 10 minutos en el nether y no vamos a morir. Vale, venga, enciendo, ¿eh? Todos pa' eléctrico. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Venga. ¿Están diciendo que hay verdes en el nether, eh? Cuidado. ¿Vale? Cuidado, cuidado, aléctrico, a ver, eh. Vale, Masi, Kira, cariño, quítate del portal que lo cierro. Vale, perfecto. Hemos entrado en un mal sitio. Eso me va a pesar. Buah, tío, buah, tío. Hay que hacer puente para algún lado. Yo no haría puente, eh. Yo me volvía... Yo me volvía allá, Masi, e intentaba ir al 0-0 a matar a gente. ¿Nos vamos, entonces? Sí, sí, sí. Vamos, vámonos, vámonos. Nos ha tocado un nether horrible. Pero, ojo, que ahora podemos salir en la cueva de alguien, eh. Mucho más, bueno, vamos. Vamos. Atento, eh. Verde versus naranja calavera nos han puesto. ¿Nosotros somos los naranja calavera? Este es nuestro portal, ¿no? ¿Qué equipos somos nosóticos? Somos los rojos calavera. Vale, Johnny, salen ahí. Vale. Este portal, inservible. Pues, ¿vamos a la superficie y vamos yendo al 0-0? Sí. ¿O nos quedamos a buscar un par de niveles? Estoy nervioso, quite. Sí, yo también. Pero, bueno, se puede, se puede. Venga, vamos a ir avanzando, poco a poco. Hombre, claro que se puede, tío. Bueno, somos el equipo. No, uf. No, uf. Espera, espera, que Kira se está quedando atracado. No vayas tan rápido. Kira, te esperamos. Me freno, me freno. Yo es que estoy echando un ojo. Todos juntitos, todos juntitos, todos juntitos. Venga, venga, venga. Vale, aquí entran los árboles, es cierto, eh. A lo mejor no entran los árboles. Sí, sí, por aquí han habido jugadores. Yo creo que estaban yendo hacia el 0-0 y se han encontrado y ha habido la matanza esa. Puede ser. O a lo mejor se mataron en el nether. Es que nosotros tenemos tanta mala suerte de que vamos al nether y nos toca una isla que está separada de todos, ¿sabes? Cuando quedan 5 minutos. Te quedas a tomar por jugo de todos los demás sitios. Sí. Voy a matar pollos, porque ya es que cualquier comida es mi casa. ¡Pollo, pollo! Dame pollo. A ver, equipos de 4 es verdad que quedan pocos, ¿eh? O sea... Otra vez le cojo leche. Sí, quedan pocos, pero... Pero... Lo que no me gusta es en la jungla. Oye, Masi, ¿tú tenías diamante para hacerte un peto o algo? ¿Por qué no te crafteas algo de diamante tú? Tengo 10 diamantes. ¿Puedo hacerme una pechera de protección 2? No, no tengo niveles. ¿Cuánto te falta? Es que soy nivel 2 solo. Yo también. Es que nos faltan niveles. ¿Pero tienes el libro de protección 2 ya hecho? Sí, no, de protección 1. Dos de protección 1. Ah, vale, tú juntas los libros y yo te encanto el peto. Venga, hazlo. Vale, pero hay que poner un yunque. ¿Dónde está el yunque? Aquí está el yunque, aquí está. Venga, rápido. Voy a meter unos lagas. No te preocupes, cariño. Nosotros no nos vamos a separar de ti. Bueno, a ver. Masi, dame el peto. Espérate que lo crafteo. Y ahora tienes que sacar la mesa. Ah, no, no. Es verdad que solo con el yunque. Es verdad, es verdad. A ver, toma el peto y toma el libro. Y tú, si quieres, te puedes juntar el peto de hierro de protección 2 el mío. Tómatelo. Buah, vale 3 niveles y tengo 2. ¿Por qué vale 3 niveles? ¿Alguno tiene 3 niveles? ¿Johnny? Yo no. Espérate, ahora farmearemos un nivel de aquí y allí, supongo. Toma, si de momento tu peto protección 2. Dame la pechera, please. Vale, venga. Necesito un nivel. Yo creo que matando, si encontramos un poco de carbono, matando bichos, puedo pillar el nivel 3. Matando animales. Voy a matar animales aquí en plan rápido. Vale, pero cuidado, eh. Cuidado porque a lo mejor hay alguien por aquí cerca. Echad un ojo, eh. Estamos cerquita del céntrico ya. No os despistéis demasiado. Sí. Y si me este bioma es un poco caca para pelear. Yo espero que el céntrico no sea igual. Yo antes no me fijé cómo era. ¿Alguien se fijó cómo era el céntrico? No, no me fijé. Guay, pero que no sea... Hombre, yo es que iría por arriba de los árboles, pero no sé si yo ni quiera nos van a poder seguir. Es que luego... No, porque luego a mí me da un lag y me caigo. He visto un taz ahí delante. No sé si sois alguno vosotros. No, no, no. Mira, hay madera puesta aquí a la izquierda, mano. Masi, Masi, había un taz ahí. Esto ya nos coña, eh. Es totalmente en serio. Kira, Johnny, subir al árbol con nosotros. Allá vamos. A este, a este. Sí, sigan, sigan. Uf, cuidado. Vale, Masi, vamos avanzando por los árboles, pero despacito para que Kira y Johnny nos sigan. Espérate a que suban, sí, sí. Aquí recto. Uf, hay muchas... Ahí había un taz ahí delante. He visto solo uno. Y me habrá visto él también y se ha puesto a shiftear. Vamos a ir despacito, ¿vale? Kira, si te da la gasopete despacito. Yo voy esperando, Masi, tú vas delante. Sí, sí, sí. No, no, sí. Yo voy echando un ojo por aquí. A ver, vaca. Yo por ahora no veo ningún taz. Johnny, sigue tú con Masi. Vale, ahí viene Kira por atrás. Sí, sí, yo estoy esperando a Kira, no te preocupes. Vale, aquí cobblestone. Esto que... ¡Ay, LOL! Es un templo de esto. ¿LOL? Un templo de la jungla. ¿En serio? Sí, sí, un templo de la jungla, ¿sabes? Pues ahí hay cofres, pero también hay trampas. Ya, ya, paso, paso. Que a lo mejor haya alguien por ahí. O sinceramente, seguramente ya esté explorado. Ya está Kira llegando. Pero es que ahí hay bloques de madera, ¿los ves ahí? Y aquí había un taz. Estoy seguro. Ahora sí que lo he visto. Y lo he visto claro como si esté abierto. Vale, pues con cuidado. A lo mejor es de los tíos que están solos. ¿Sabes lo que te digo? Sí, será alguien que está solo. ¡Hostia! ¿En serio he puesto el yunque? ¿Te imaginas que pones el yunque y le cae en la cabeza o algo así? ¡Hostia, se ha caído el yunque, creo! Voy a poner. Sí, vamos a bajar. Vamos a bajar poco a poco. Eh... Lo he cogido. Ah, sí, ya lo he cogido. ¡Dios! Pero, tío, me cago en las vines, tío. O sea, es que las vines, tío. O sea... He bajado y me ha columpiado y me he caído, pero... No pasa nada. Tenéis manzana de oro. Sí, pero yo no me quería tirar por la ban. Yo quería pasar al lado, tío. No te preocupes. Miga, no te preocupes. A ver, venga. Atentos, atentos. ¿Has encontrado algo? ¿Algún indicio, mano? Es todo jungla, así. ¿Pues qué? Johnny está conmigo, ¿verdad, Johnny? No, no, no. Porque Johnny está debajo de mí. No, no, no. ¡Que Johnny no está conmigo! No. No. Estamos nosotros tres. Hostia, pues hay un jugador debajo de mí. Pues huele para atrás. Huele para atrás. Creo... ¡Míralo! Está aquí, está aquí. Está aquí, está aquí. Hostia. Va full iron de foul. Manu, Manu. Vuelve, vuelve por donde viniste, tío. ¿Qué no es ese? ¿Qué no es ese? ¿Qué es óptico? ¿Qué es un morado? ¿Los morados están chulos? El morado, el morado es ese solo, el que... Pues aquí hay otro, aquí hay otro, tío. No, el que es barra baja, barra baja. Ese, ese, ese. Ese es el que hemos visto. ¿Cómo va de vida? Lo estoy reventando. Se ha tomado ya dos manzanas de oro. ¿Cómo va? Si... No, el morado, no. Nosotros estábamos con un moradito claro. Que iba full hierro de foul. El tío morado, dos corazones y medio. Dos corazones y medio, mierda, tío. Se me está escapando por el agua. Se ha tomado ya dos manzanas de oro. No lo voy a poder pillar. No lo voy a poder pillar por el agua. Ah, no. Cuidado, tío. No vayas solo, tío. Seguidme, seguidme, seguidme por aquí. Seguidme por aquí. ¡Vale, muerto! Muy bien, muy bien, muy bien. No cositas para vosotros. Solo me ha quitado medio corazón. No os preocupéis. Se me acaba de reventar el tiempo. Subid por ahí, subid por ahí, subid por ahí. Vale. Os espero aquí, ¿eh? Dios, Johnny. El otro morado que queda que va solo no tiene ni encantamiento, ¿eh? O sea... Menos mal que te he preguntado, tío, Johnny, tío. ¡Buah! Vale, con cuidado, ¿eh? Vale, bajen por aquí. ¿Estás por abajo, Manu, o por encima de un árbol? Abajo, abajo. Estoy en un lago. Vale. A ver, seguidme. Vale, muy bien. Por aquí, seguidme por abajo. Con cuidado. Be careful, be careful. Están temblando las manos, tío. Vale. Y venga, subimos por aquí. Vale, Manu. A ver, a ver si te encontramos ya. Vale, estamos en el lago, ¿eh? Vale, te veo, te veo, te veo. ¿Me veis? Ahí están sus cosas. Vale. Venga, venid por aquí. Se tomó dos manzanas de oro. Se las quemó, tío, antes de que lo matara. Vale, no pasa nada, no pasa nada. Yo te digo que vi a un tío del equipo ese. El rosa, el único que hay, que está a tres corazones, que no tiene encantamiento, ¿eh? Lo único que hay que encontrarle. Esto es el 0-0. O sea, el 0-0 es para allá, ¿no? Que sí, el 0-0 todavía es más lejos. Tío, es que he preguntado, Johnny, ¿tú estás conmigo? Y dice, no, y yo viendo un tat de bajo mi edad hace un rato, ¿sabes? Pues era ese, tío, ¿sabes? Y si me maté una mosca aquí en mi cuarto. ¡Fuera, mosca! Y si me maté, como tengo la puerta cerrada, pues no se va a salir de mi cuarto. Eso es lo malo, ¿sabes? Ando, Manu, es para allá. ¿Para dónde? Claro, tú estás yendo, es para aquí, es para aquí y para allá. Es que te estás yendo para la izquierda. Es que yo no tengo coordenada, yo estoy mirando solo en el centro. Vale, 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 vale. Para aquí, para aquí, el resto. Ir vosotros primero, yo cubro la retaguardia. Vale, a ver. Oye, ¿y Kira? ¿Kira? ¿Kira? ¿Kira está...? No pasa nada, no pasa nada, te espero yo. Sube. Sube, Kira, sube. No te preocupes, cariño. Aquí estamos. No sé por qué hemos subido, en verdad. Deberíamos de ir para abajo, ¿eh? En verdad. ¿Cómo? Es que vamos a ir por los árboles, es que no tenemos arco ni tenemos nada. Sí, sí, vamos por los árboles hasta que lleguemos allí, tío. Pero no me jodas que el 00 jungla, tío. Sí, es jungla. No me lo puedo creer, tío. Es que esto va a pegar y para poner lava, para lo que sea, va a ser una caca, ¿eh? Es que es jungla... Había un pollo ahí, diciendo... Una persona... Dios, Johnny, casi me bugueas, ¿eh? No pongas bloques, please. Cuidado, Manu, cuidado. Vale, tiene que ir a por ahí detrás. Vale, me está dando la vasos ahora. A mí también, es con la jungla, tío. A mí igual. Es la jungla. Es que la jungla encima peta los ordenadores, que flip. Madre mía, me acabo de quitar otro por asumir. ¿En serio? ¿Y ese ruido que se escucha? No pasa nada. Es difícil el ruido, el ruido, el ruido. Mira, estamos en el 00 ahora mismo. Bueno, quedan 50 bloques, pero casi. O sea, que el 00 es horrible, tío. Buah, qué pena el 00. Llegan dos y casi full diamond. Me están poniendo por el chat. Yo tengo el chat quitado. De esta kira. Pues eso. Que vienen dos y casi full diamond. ¿Podemos o no podemos? Sí, podemos. Sí, espero a Kira. Que Kira sea... Es que se está quedando muy gástica. No, es que todavía está medio subiendo. Esa es la cuestión. Vale, vale. Kira, estoy encima... Ah, que no tiene bloques. Espérate, que le hago yo el puente. Kira, espérate. Bueno, Johnny, cuidado. Sube por ahí. Y por aquí. Uf, 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 uf. Ya, pero esa es la cosa. A lo mejor vienen dos y luego vienen cuatro. Y así... Ya. Pero como el 0-0 es una jungla, podemos correr y shiftear en un árbol y ya está. Mira, ahí, 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 ahí. Veo a los dos full diamond. Arriba a la izquierda. Sí, sí, sí. Arriba a la montaña. Vale. Me están viendo. Son el equipo verde. El equipo verde. Tienen arcos, ¿eh? Arco, arco, arco. Arco, arco. Cubre. Y me ha dado, chaval. Venga. Vale, vale. Tranquilidad. Tranquilidad. Son arcos OP, ¿eh? Me ha quitado dos corazones de un arcazo. Vale, pues nos cubrimos, nos cubrimos. Buah, vaya chita y igual. Vale, tranquilidad, ¿eh? Ante todo, tenía tranquilidad. Y encima con arco, ¿eh? Vale. Uf. Es que están desde el árbol y no se van a moverme a mí, ¿eh? No, y tienen arcos chetados, tío. Ya me ha quitado cuatro corazones el tío. Es que capaz que ahora estamos aquí. Vamos a donde estábamos antes, tío. Al puente, al puente de antes, al puente de antes. Seguidme, seguidme. A que me digan. Al puente de este en el que estábamos antes. El sitio donde estábamos antes, mano. Sí, sí. Así más tan abu es para mí. O sea, tienen un huevo de flecha y arcos chetadísimos. Tienen poder tres. Mínimo, ¿eh? Mínimo. Porque quitarme dos corazones así... Vale, pero deberíamos irnos lejos. Porque capaz que ellos vienen y nos ven. Entonces, no sé cómo lo veis. Pero yo me iría para allá. O sea, en plan por aquí. Es que no es la misma. Hay un precipicio gigante por medio, ¿eh? Pero vienen, ¿eh? Vienen de frente. ¿Vienen de frente? Les podemos emboscar, tío. Les podemos emboscar aquí. Sí, les estoy viendo. Yo creo que ya nos han visto, ya. Pero les podemos emboscar, ¿eh? Aquí. Tenemos probabilidad de tirarlos y reventarlos. Poner bloques. Hacer barrera. Vale. ¿Qué? Se está matando. Cuidado, cuidado. ¿Quién se está matando? Ah, vale. Pero no ellos, ¿no? No. Entre otros, tío. Vale, venga. Tienen poder cuatro, están diciendo. Dios. Es que sí. Es que la... Oye, de esta, Kira. Aquí, conmigo. La reventada que meten. Y se están matando por ahí también dos equipos, ¿eh? Grandes. Vale, pues nada. Pues nosotros no tenemos nada que hacer, ¿eh? A mí de una flecha me he quitado tres corazones, ¿sabes? Sí, sí. El poder cuatro... GG. ¿Hacemos más, sí? ¿Me la juego? Y va a ir detrás mía y muero yo y os los cargáis y os quedáis con todo su equipo. No, no, no. Paso, tío. Nos van a matar. Si es que nos van a empezar a... Que a mí me quitan... ¡Viene, viene! ¡Viene, viene! Tío, nos vienen por atrás también con arcos, Maxi. También... No, no, no. Moveros, moveros, moveros de aquí. Y los dos de adelante vienen. A ver si con suerte se enfrenta y hacemos la rapiña. Cuidado. Seguidme, seguidme. Rápido. A ver, cuidado. A ver, nos caemos aquí. La barrera, la barrera, tío. A ver, con cuidado. Nos caemos por aquí. Venga. Seguidme, seguidme, seguidme. He tirado los bloques. Da igual. A ver, follow me, follow me. Venga. ¡Tío, la barrera! Vamos, vamos, vamos. Vale, están ahí. Venga, bajamos. Yo creo que deberíamos de bajar, ¿eh? Venga. Vamos a dar guerra, tío. Vamos a dar guerra. Vale, yo ya he perdido los dos corazones de absorción, pero si veo a uno me he tomado la otra manzana que tengo, ¿eh? Yo no tomo manzana, ¿eh? Yo tengo... Es que a mí me ha dado una flecha y me he quitado tres corazones de la flecha. Quita una burrada, tío. Cuidado, hay un arquero por ahí. Cuidado que hay un arquero. Vale. Vamos a reunirnos. Manu, derecha. Vale, Kira también a tu derecha. Alguien está matando al arquero. Dios, me ha dado al arquero. Vale, tranquilidad, tranquilidad. Vale, por aquí ya está el borde, ¿eh? Esto que es un jugador... No, es un pollo. Vale. Esto que es un jugador no es un pollo, ¿sabes? ¡Hostia! Queda un montón de gente viva todavía, ¿eh? Sí, sí. ¡Hostia! Que viene el arquero, tú. Suban, suban. Queda un montón de gente viva y están todos en los mismos píxeles y nadie se está pegando. Pues ya hasta que no se empiecen a pegar todos, no me meto, tío. No, no. Si es que nosotros tenemos que jugar así. Es que no tenemos nada. Va todo el mundo con arcos. No tenemos nada que hacer. Sí. Ahí delante estoy viendo una vaca. Vale. Ya está. O sea, han matado al equipo de los arcos. ¡Eh! Delante, delante hay uno. Delante hay uno, Manu. Justo. ¿Dónde? Aquí, aquí. Aquí delante. He visto el nombre. ¡Vano, bueno, bueno! Bien. ¡Reviéntalo, reviéntalo! ¡Bien! ¡Vale, ya está! Vale, ya está. Me he cagado dos corazones y medio, pero ha salido worse. ¿Quién tiene las manzanas? Venga. Manzanas a mí, por favor, que tengo cuatro corazones solo, tío. Nos vienen los naranjas, por favor, manzanas. Tíramelo, tíramelo, tíramelo. Tíramelo. Vale, nos vienen los naranjas ahí debajo, ¿eh? Lo veo, lo veo. Venga, muy buena. Vale, ¿qué he pillado? Tengo arco, pero no lo veo. Lo veo, lo veo, lo veo. Vale, creo que ha venido uno por algún lado, ¿eh, Manu? Cuidado. ¿Tienes arco y cuántas flechas? Tengo tres. ¡Ele ha matado, eh! ¡Ele ha matado! Están allí, están allí. Manu, los ves en el árbol, ¿no? Sí. Y vienen otros equipos por aquí delante y tienen arco. Los otros naranjas, ¿eh? Vale, vale, voy a por esos dos, ¿eh? Pero espérate, cuidado, Manu. Dios mío. Vale, venga, a por ellos, ¿eh? No sé por dónde se han metido. Nos viene el otro equipo por detrás. Están allí debajo, están aquí debajo. ¡Wow! ¡Están disparando, están disparando! Cuidado, cúbrete. ¿Pero por qué no me deja poner bloques a este nivel? Ahora sí. Vale, venga. Tranquilidad, Manu. Viene un montón de gente, ¿eh? Sí, pero cuidado, ¿eh? Están allí, más. ¡No! Vale, me han dado, me han dado. Tengo manzanas, ¿eh? Pero cuidado, es que nos ha... Manu, que nos vino otro equipo por delante. Espera, 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 espera. Vale, les he puesto lava, les he puesto lava, los dos. Se está quemando todo, se está quemando todo. Vale, muy bien. Me mata, me mata, me mata. Vale, vale, vale. Dos corazones y medio tengo, ¿eh? Viene, 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 viene. Por detrás, por detrás. Yo también tengo dos y medio, tío. Dos, me matan, me matan. Muerto. Vale, ya está. Bueno, yo también. Al menos he matado a uno, al menos he matado a uno, tío. Lo hemos hecho muy bien, tío. Pues nada, tío. Pues chiqui. Uf, madre mía. Qué chunga esta partida, tío, ¿eh? Ha estado muy chunga, tío. Madre mía. Pues nada. El 0-0 ha sido muy chungo del tío. No, venga. Bueno, sí. Al final hemos quedado los cuartos, creo, ¿eh? Sí, o los terceros, por ahí. Hostia, qué buena ha sido cuando le he puesto lava a esos tres ahí. Nos los hemos podido cargar el equipo entero casi, ¿eh? A mí me han tirado, me ha quedado dos corazones y medio. Pero luego, al final, pues conseguí matar a uno de los del equipo, ¿sabes? Pero bueno, GG. Bueno, impresiones de Kira. Kira, ¿qué te ha parecido el UHC? Pésimo. No, Kira, que te ha pasado bien. Mira, y el bukake que le están haciendo al que quedas, ¿eh? Venga, bukake, mira, pumba, pumba. Le están pegando con las manos, ¿eh? De hecho, acá ha morido uno por Bobito. Y ahí está. Ha muerto dos por tanto. Y ganó el equipo naranja. Así que bueno, platanitos, es verdad. Espero estar muchísimo en este vídeo de UHC con Gui, platanitos. Dejad un Gui like y nos vemos en el siguiente vídeo.